Antes de comenzar el video, me encantaría que fueras a darle una vuelta a la página de Facebook El Tío Naruto, la cual postea bastantes cosas interesantes sobre el mundo de Naruto y Boruto. Dale tu like que yo ya se lo he dado, dile que vas de mi parte para que la comunidad siga creciendo. Links en la descripción. La siguiente es tu. Gracias a la publicación de mi video sobre el análisis del capítulo número 64, un suscriptor de mi canal llamado Andrés Zapata, me hizo la pregunta que estamos por contestar. ¿Por qué el color de los ojos de Momoshiki? Fue entonces que yo le dije que si su comentario llegaba a 300 likes, yo con todo gusto lo analizaría. Ahora para mi buena sorpresa me he encontrado con que el comentario tiene casi 500 likes. Fue entonces que gracias a esto, me puse a analizar la situación y he encontrado la siguiente respuesta. Según el análisis impuesto sobre esta situación, he encontrado que la respuesta ha estado escrita desde mucho tiempo antes en la historia original. Desde el momento en que el Rinnegan se conoció. Por lo tanto, según esto la respuesta es demasiado fácil de comprender. Si observamos los ojos de Madara, somos testigos de que sus Rinnegan son de color morado claro. Asimismo, si observamos el ojo de Hagoromo y Sasuke, se comparte esa misma cualidad. Aquella que si buscamos algo en común dentro de todos estos, podremos darnos cuenta que lo único que tienen en sintonía, es que son seres provenientes de Kaguya o Tsutsuki, la misma que proviene de un clan universal, que vive en otra dimensión espacio-tiempo. Lo mismo que nos dice que tanto Hagoromo, Madara y Sasuke, tienen la particularidad de ser productos de la cruza de seres humanos con un ser extraterrestre. Lo que determina que el color de sus ojos viene de la pureza de su sangre, ya que como todos sabemos, Hagoromo es un híbrido al igual que su hermano, donde su madre le dijo alguna vez que su poder no se comparaba al de ella, porque ellos eran seres diluidos genéticamente. Lo que nos dice que el Rinnegan de Kaguya o Tsutsuki de color rojo con Tomes, es de ese color por su linaje puro y por la cantidad de poder que esta posee. Determinando que Momoshiki, al ser un sujeto de linaje puro, está unido a las mismas cualidades que Kaguya o Tsutsuki posee, diferenciándolo de Madara, Hagoromo y Sasuke, al ser estos seres diluidos genéticamente. Lo que determina que la pureza de la sangre, es la causante del color de los ojos, pero además de esto existe otra variante especial, esa que nos muestra que según el poder, el color de los ojos de los sujetos o Tsutsuki varía. Ya que según su fuerza, el color podría ser totalmente diferente. Entonces al Momoshiki ya ser un sujeto de linaje puro, lo único que podría determinar el color de sus ojos es la cantidad de poder. Por lo tanto cuando este posee los ojos rojos de sus palmas y sus Byakugan de color morado bajito y le imprime el poder que absorbió de Kinshiki, tanto el aparecer del nuevo ojo y el color de todos estos es cambiado totalmente, indicando la fuerza que ahora posee dentro de sí. Es por eso que más adelante estos ojos volverán a ser rojos como antes, tras ser casi detenido por el poder de Naruto y Sasuke como se ve en el adelanto, determinando el desgaste de su poder, gracias a que la manera en que lo obtuvo, no fue del todo propia, robando el poder de otro ser, el mismo que nunca le perteneció a Momoshiki. Si te fijas el Byakugan es morado al igual que el Rinnegan de los híbridos, indicando la inferioridad sobre su poder. Es por eso que cuando absorbe el poder de Kinshiki, también el color de los Byakugan es afectado, indicando que el poder que ahora poseen es superior a como fue anteriormente, algo que no puede ser medido en seres como Sasuke, Madara o Hagoromo, ya que estos son seres inferiores como dice Momoshiki, aquellos que solo han venido a imitar su poder. Por lo tanto, al ser sujetos de ADN diluido, no poseen las mismas características de los seres puros, por eso tienes a Sasuke, que solo posee un ojo Rinnegan. Aprovechando el tiempo que ahora tengo en este video, voy a tratar de responder a otra pregunta que me han hecho en este mismo capítulo, la misma que según mi forma de ver las cosas es importante y podría ser de su interés. Esto sucede cuando Momoshiki está absorbiendo el poder de Naruto, aquel que mientras hace este acto, le dice que se calle, que apenas ha absorbido la mitad de su poder. Fue entonces que la pregunta nació en algunos de ustedes, la misma que nos decía que si Momoshiki en verdad había robado la mitad del poder de Naruto, pensando que quizás este le había sustraído la mitad del zorro de 9 colas, y ahora Naruto había perdido ese poder, como en aquella vez en la cuarta guerra ninja. Pues la respuesta es algo simple también, Momoshiki le robó la mitad de su poder, pero no le robó la entidad que lo produce dentro de él, sencillamente lo único que hizo fue disminuir el poder de la bestia Kurama, mas no robar el espíritu que le da vida a esta fuerza. Si aún no lo entiendes, te pondré un pequeño ejemplo, seguramente recuerdas aquella vez donde Obito Yubi absorbió el poder de muchas personas dentro de la guerra, incluyendo aquellas que estaban protegidas con el manto de Kurama, incluso al propio Shikamaru Nara, aquel que estuvo muy cerca de morir gracias a este suceso. En ese momento Naruto perdió mucho poder, podría decirse que incluso la mitad de este, ya que su padre le tuvo que ceder el poder del otro Kurama que vivía dentro de él. Aquel que también nos sirve como ejemplo de esta situación, donde tras ceder todo su poder, el espíritu de la bestia aún seguía dentro de Minato, siendo lo mismo que pasó con Naruto en esta ocasión, donde perdió tanto poder, pero no perdió a Kurama que aún estaba dentro de él. Lo mismo pasa en este momento, Momoshiki le absorbió el poder y no a la bestia, lo que determina que el origen de la fuerza aún sigue dentro de Naruto, y lo único que robó Momoshiki, fue el chakra que ésta tenía acumulado, siendo lo mismo que ha pasado en muchas ocasiones, como también en aquella, donde Sasuke le absorbe el chakra de Kurama, y no a la bestia como tal. Por lo tanto esto determina que no debes preocuparte, el poder de Kurama aún vive completamente dentro de Naruto, solo faltará que éste descanse y recolecte todo ese poder que Momoshiki le ha robado, y las cosas seguirán como si nada hubiese pasado. Me encantaría saber si todo esto que he dicho en este video, para ti es suficiente para explicar tu situación. También me encantaría ver qué temas quieres que yo toque en los siguientes videos, los cuales podrías dejar en la descripción, y éstos podrían ser respaldados por las demás personas para que éstos se lleven a cabo. Ya sabes, si juntas la cantidad de 300 likes, ese tema será tocado, no importa cuál sea. Sea cual sea el tema que ha tenido éxito en los comentarios, yo con todo gusto lo tocaré. También te quería avisar, que puedes participar en la encuesta que quedará aquí arriba en la tarjeta, donde te tengo la pregunta más importante sobre todo esto. ¿Te gusta más el diseño antiguo que Kishimoto había creado, para la combinación de Momoshiki con Kinshiki? ¿O te gusta más esta nueva transformación, o nueva fase creada por Mikio Ikemoto, el creador o más bien el dibujante del manga de Boruto actualmente? ¿Tú tienes la llave? La respuesta será dada en el próximo video. Existen más misterios por resolver sobre este mundo sin igual. Por ahora esto será todo. Espero que este material te haya gustado, al grado de poder compartirlo, comentarlo, suscribirte y activar la campanilla, ya que sin esta última jamás te llegarán estos videos, y podrías perderte de grandes misterios por resolver sobre el mundo de Boruto. Pero si este video te encantó, me encantaría ver tu like en él, ya que con ello yo sabré que tengo gente respaldando mi trabajo, y a mí también, ya con ello tendré el ánimo de seguir creando estos videos que podrían ser de tu agrado. He sido tu amigo de Jar Jarjero, Namasté, Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!